En el concurso es llamado RoboGames, en este año fue el RoboGames 2016, nosotros fuimos a participar en lo que es la categoría seguidores y una libro autónomo, en esta competencia en seguidores tuvimos el primero, segundo, tercero y cuarto lugar, pues arrasamos con esta categoría, en la categoría de una libra obtuvimos primero y tercero, los países que participaron fueron como Italia, Inglaterra, Brasil, Francia y otros más, bien, pues es un orgullo pertenecer a lo que es el instituto, ya que ha sido uno de los institutos que más apoyos les da a sus alumnos, ya que hemos ido a participar a diferentes concursos internacionales, tanto nacionales también.